Al fin, este domingo, llegó la hora de ejercer mi derecho por primera vez. Ándale, hijo, acompáñame. Voy a votar. Oigan, vamos a votar. Apúrense. Una vez más, cumpliré mi deber como ciudadana. Este domingo, todas a votar. Votar es cumplir y todos cumplimos. Todos cumplimos. Oaxaca, elecciones 2018. Qué bien se siente cumplir.